Te llamamos presidente Pedro Sánchez porque España está yendo a tomar por culo contigo, hombre. Nos estás buscando la ruina, hombre. Con tu subida, subes el agua, la luz, el gas. No nos llega nada con la paga, hombre. Tenemos que dejar los mercados. Tenemos que dejar de venir a venderle a ajos. Tenemos que dejar todo. ¿Qué hacemos contigo? Nos has traído la ruina a España. Cógete y marchate, hombre. Súbete una biobeta a tomar por culo. Súbete lo más lejos que puedas, hombre. Casado, casado. ¿Qué dices de estar casado y no estás ni casado? Ni las viejas te quieren, ni pagando. A ti te quieren que solo vives amargado. Solo ves lo malo. Pero lo bueno no ves, ¿eh? Mira, yo he subido los pecios de la chatarra. Y todo chatarra está gozando. Dile a ver, ¿no estáis gozando? Oye, hasta poco a poco. Jolín. Cada cosa a su tiempo, hombre. No llores por ti, subí el agua y la luz. Tranquilo, que ya lo bajaré. Que todo que sube, baja. Mira, yo antes de venir aquí, todo lo que hago yo es dirigir por Dios. Yo siempre me pongo a orar por España. No hacerle un caso del Pedro Casado, que es un liante. Que yo me amo a España. Aplaudirme, aplaudirme. Dios os bendiga, de verdad. A ver, al principio del virus, cuando os confiné en casa, ¿os acordáis? Me mamuráis igual, porque os confiné un tiempo, ¿ja? Un tiempo lógico por el virus. Y me mamuráis igual, que no tenéis para comer, para vuestros hijos, que para allá, que para acá. Coge os sus dejo y lloráis igual, que es para esos unos llorones, claro. Me acuerdo que sus deje, sus de la libertad, ibas a bodas, bautizos, cumpleaños, todos en la calle, juntados en los bares, bebiendo. Y claro, cogeis el virus y me echáis a mí las culpas. Pero que yo no soy, que si vosotros ya sois mayores, cuidaros vosotros, chachos. Que yo no voy a estar detrás de la gente. ¿Dónde vais a dejar de ir? Es culpa de todas vosotras.